El rey del jaripeo, Joan Sebastián, el que expuso la tierra de Julián Tla El estado de Guerrero muy, pero muy en alto Tiene que recibir un tributo como un grande que fue El sábado 24 de febrero en el centenario de Amacusac Morelos ¡Pilase Turos! Gran homenaje al rey del jaripeo, Joan Sebastián El mejor compositor que ha dado México, Joan Sebastián Un tributo muy increíble a Joan Sebastián Y lo vamos a hacer con la voz gemela De Joan Sebastián, Alberto López con banda y grupo, Alberto López Soy general de hace un rato, soy padre Con su banda y su grupo, la voz gemela del rey del jaripeo, Joan Sebastián No me despedí de mis amigos ¿Cuántas veces no lloraste? ¿Cuántas veces no cantaste? ¿Cuántas veces no se te puso la piel chinita? Escuchando al rey del jaripeo, Joan Sebastián Y si es el rey del jaripeo que en el ruedo arde en mil llamas Llegan los toros más caros de México Los toros llamantes de ganadería Siragüene De Mario García Rosales, los diamantes de la Siragüene Ayayal, ayayal, los diamantes de la Siragüene Y también de Siragüene Pa' que se escuche perrón el agarrón Los zones de la impresionante banda diamante de Siragüene A bailar propios extraños y a divertirte con La impresionante banda diamante de Siragüene Aunque sea escondidas, pero ámame bien La diva de la banda, la voz gemela La doble oficial de... Jenny Rivera Tania Soto con banda y mariachi La doble oficial de Jenny Rivera Tania Soto Inolvidable Si me dicen... Cooperación, únicamente 50 pesos Iniciamos a las 8 Para que no vayas a llegar tarde Nos vemos en la Plaza de Toros El Centenario de Macusaco Morelos Sábado 24 de Febrero El gran homenaje al rey del jaripeo Joanes Sebastián Allá nos vemos, paisanos Correspondida y aunque me duela Estoy viviendo en muchos corazones